¿Qué? 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 ¡Hola! ¡Ya blanca! ¡Otien piada! ¡Sí, goña! ¡Ya! ¡Ubid! ¡Ananás! ¿Por qué? ¡Pachivo! ¡Ya! ¡Terminator! ¡Qué rico! ¡Terminator! ¡Ubid! ¡Ananás! ¿Vale? ¡No vale! ¡Eres nadie! ¡Berешься за верхушку! ¡Sí, sí, sí! ¡Y откruches! ¡No, откruches! ¿Pero rompa? ¡No! ¡No! ¡Vale! 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 ¡Ya! 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 ¡O Kids! ¡Ja! ¡Ya ahora ya! ¡ me pisa la o kakao ¿Eso? 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 ¿Espera? ¿Pues pisa? ¿Eso? ¿Eso? ¿Pues pisa? ¿Pues pisa? ¿Pues pisa? ¿Voy? ¿Pues pisa? ¿Te gusta? ¿Puedo? ¿De dónde? ¿Así? ¿No da? ¡Ulsta la usa! Terminator Corretilla con honor Esto es sobre el que va a quedar al piña aquí después ¿Lo dices? Estoy de sufrir Sí, niña ¿Más fuerte? ¡Da! ¡Te quedé mi mago! El minuto Bueno, ya está, ya está, ya está... P� conversations Vamos a probar ¡Tierre! Dató lo него Na verdad No nPRJDA no es verdad dejé el estómago muy agradable dejé probar ¿qué quieres? sí sí, probar ¿sí? ¿no es verdad? ¿no es verdad? mira la mitad de la piña está en su lugar joder, esta piña parece rusa ruskis ananás es muy dura te llevas muy hurra no, 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 no No sé si puedes ¡Bona! 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 ¡Dame! No, no, no. Ok, espera, ya es un teléfono. ¿Qué es el móvil? ¿Qué es el teléfono? Un teléfono. ¿En qué? Un teléfono. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú sabes? Un teléfono de ananas. ¿Failure? ¿Cómo fue el teléfono en rusca? No sé. No, no sé. No, no, no sé. No, no, no sé. No, no sé. No, no, no sé. ¿Qué es el teléfono en rusca? Usted no está diciendo. No, no sé. ya hablé para rusk извини terminator dice sayonara baby sayonara? terminator dice sayonara baby no no hasta la vista hasta la vista dice dice en russo hasta la vista baby hasta la vista baby hasta la vista baby qué все очень неплохо, но в следующий раз лучше пользоваться ножом ya está ni probar usa cuchillo nose forever nose no 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 yo ok esto es muy SHOCK si bye ¡Venga!